Ey, el diamantino 420 dice así, flow pegadizo perro, le mandamos mecha turro, ah, el que no sabe calle A, calle B, calle C. Dale guacha, dale, dale guacha, moveme, moveme, moveme las cachas Moveme ese tonto para abajo, para abajo a toda hora, que yo soy tu lobo, vos sos mi loba, andamos 120 por toda la zona Ah, sí, por toda la zona el diamantino 420 ya está produciendo y con el Zedreux la estamos partiendo, la estamos rompiendo Esos guachos no están entendiendo, no están entendiendo la clave del diamantino, por eso yo soy el que combino Flow deportivo, flow asesino y para tu guacha le doy castigo, 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 a tu guacha le doy castigo Castigo, 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 a tu guacha yo le mando el castigo Y dale guacha, dale, dale guacha, moveme, moveme, moveme las cachas Moveme ese tonto para abajo, para abajo a toda hora, que yo soy tu lobo, vos sos mi loba, andamos 120 por toda la zona Ah, sí, por toda la zona el diamantino 420 está rompiendo los parlantes, rompiendo instrumentales Vos ya sabes como es, yo te la cuento, dale que la estamos partiendo en todo momento Partiendo en todo momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!